La gobernadora del estado de Chihuahua Maru Campos ofreció una conferencia de prensa tras la noticia de la muerte de José Noriel Portillo Gil alias El Chueco. A pesar de que su hermana Diana Carolina Portillo Gil ya reconoció el cuerpo, indicó que esperan los resultados de ADN para poder confirmar su identidad, y precisó que los operativos de seguridad seguirán en curso sea cual sea el resultado. Detalló que las fuentes de ingresos de El Chihuahua fueron reducidas a tal grado, que el líder criminal se vio obligado a resguardarse en el estado de Sinaloa. Agregó que el esfuerzo coordinado con la federación a través de la Sedena y Guardia Nacional, se logró ejercer una presión en contra de esta persona, que derivó en reducir las actividades ilícitas en la región de Urique. Gracias. Gracias a todos. Profesor G. Innanz veulent. Quiero agradecer la disposición, así como el trabajo coordinado y permanente de los distintos niveles de gobierno. A la Secretaría deの Defensa Nacional. A la Guardia Nacional. Al encargado de la Guardia Nacional en Chihuahua, el general del Ligarra de Estado Mayor Comandante de la cuarenta y dos zona militar, al general Javier Inclomado del Estado, de la quinta zona militar, a nuestro fiscal general del Estado, así como al secretario de Seguridad Pública, al subsecretario de Despliegue Policial y a los invitados a que presentes. El apoyo de todos ellos ha sido fundamental para mantener los operativos de búsqueda constante y ofrecer el apoyo decidido y necesario a nuestra querida zona sagrada. En la noche de ayer fuimos informados que autoridades del Estado de Sinaloa localizaron en su territorio el cadáver del presunto José Noriel Cortillo Gil, alias El Chueco, autor de diversos crímenes, entre ellos el nefasto asesinato de dos integrantes de la comunidad Jesús del Cerro Cáhuac y de dos civiles en el municipio de Uribe. En una estrecha coordinación por parte de las Fiscalías Generales del Estado de Sinaloa y de Chihuahua, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, hemos avanzado de manera muy efectiva en la corroboración de este suceso, que incluye el reconocimiento del cuerpo por parte de su hermana, Diana Carolina Cortillo Gil. Pero solo en los próximos días y mediante una prueba de ADN podremos afirmar con absoluta certeza si se trata de este personaje. Quiero decir que desde el día uno de este gobierno hemos trabajado intensamente en una estrategia de seguridad para dar respuesta a los generadores de violencia en la zona serrana. Y ante los hechos violentos del 20 de junio del año pasado, no solo condenamos enérgicamente los lamentables hechos, sino que de manera inmediata activamos los mecanismos de coordinación entre fuerzas estatales y federales para brindar seguridad a los cobradores de la comunidad de Cerro Cáhuac. Este trabajo en conjunto se tradujo en una permanente vigilancia de la zona a través de operativos coordinados para resguardar a la ciudadanía, así como en un intenso despliegue de elementos de seguridad de los distintos niveles de gobierno para la búsqueda y captura del responsable de los hechos. Como resultado de estas acciones, lograron realizar 34 detenciones de personas, miembros de esta organización electiva, resguardar 42 armas de alto calibre, 28 vehículos ilegales, así como equipo táctico. También la incautación de importantes cantidades de droga, entre las que se encuentran más de dos toneladas de marihuana. Asimismo, logramos cortar o disminuir, casi desaparecer, eliminar, las fuentes de financiamiento con las cuales se sostenía este grupo del crimen organizado. logramos disminuir, casi eliminar, la venta ilegal de cerveza en varias zonas serranas, principalmente en el municipio de Kirill, Chihuahua. Así como la disminución de la tala ilegal o la tala clandestina. Asimismo, se lograron poner a disposición la extorsión, se pudieron eliminar la extorsión a proveedores de las distintas compañías mineras en la zona serrana. Todos estos resultados impactaron de manera muy significativa a toda la organización criminal liderada por el responsable de estos actos, obligándonos a reducir su campo de acción y trasladarse al Estado vecino. Nuevamente, reconozco el trabajo coordinado de los tres niveles del gobierno. Sin embargo, somos conscientes de que nuestra misión no termina aquí. Nuestros esfuerzos están focalizados completamente en la resolución de este hecho, porque sabemos más allá que de méritos y de medallas, hoy más que nunca tenemos que dar certeza y seguridad a los chihuahuenses, especialmente a aquellos que han sido lastimados por la violencia. Lo dijimos recientemente en la mesa de implementación de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace unos días, mesa en la cual participamos todos los aquí presentes. Y lo reafirmamos también el día de hoy ante ustedes. La vigilancia y los operativos de nuestros elementos de seguridad se mantendrán aún y cuando los generadores de violencia sean capturados o sean adaptivos. A los jesuitas, a la Compañía de Jesús y a la comunidad de Cerro Cabo, así como a todos los chihuahuenses de buena voluntad, les decimos, cuentan con su gobierno, cuentan con la fuerza del Estado para mantener el Estado de Derecho. En el Estado de Chihuahua, en esta entidad, se respetan y se fortalecen las instituciones. En esta entidad, se combate la impunidad. En el Estado de Chihuahua, prevalece y existe la justicia. Estamos con ustedes y no nos vamos a dejar solos. Por último, quiero hacer un llamado, así como lo hemos hecho en las corporaciones a nivel federal y a nivel estatal, para acabar con este flagelo que es la violencia. Los llamamos a todos los ciudadanos para trabajar de la mano. La paz y la seguridad de los chihuahuenses solamente va a ser posible si trabajamos juntos, en una estrecha coordinación entre los niveles de gobierno. Sigan contando, es un mensaje a los chihuahuenses de parte de todos los aquí presentes. Es un mensaje de representar nuestro compromiso y nuestra responsabilidad de seguir caminando juntos para lograr terminar con este flagelo que es la violencia para todos los chihuahuenses. Muchas gracias, llegamos a sus órdenes para cualquier pregunta o cualquier comentario.